Queridos hermanos de Vías de Santos, gracias por estar aquí. El 4 de febrero también se celebra la memoria de Santa Catalina de Ricci y por eso hoy vamos a compartir su hermosa biografía. El 23 de abril del año 1522 nacía en Florencia, Toscana, Italia, la futura Santa Catalina, aunque al ser bautizada le fue impuesto el nombre de Alejandra. Sus padres, que se llamaban Francisco y Catalina, eran buenos cristianos y pertenecientes más bien a la aristocracia de la ciudad. Poco después de nacer Alejandra murió su madre y su padre contrajo segundas nupcias. Cuando tenía 10 años fue internada por su padre en el monasterio de Monticelli, donde estaba de religiosa su tía Luisa Ricci. Muy pronto quedaron profundamente admiradas las religiosas al descubrir las muchas y profundas virtudes que adornaban su alma. A los 13 años volvió a la casa paterna siguiendo casi la misma vida que llevaban al internado, pero al poco tiempo y con la aprobación paterna ingresó al convento de San Vicente de Prato y vistió el hábito de la orden dominicana y al año siguiente emitió los votos religiosos con gran gozo de su alma y de todas las religiosas, ya que todas sabían apreciar el gran regalo que les había hecho la divina providencia al enviarles esta perla de criatura. Al poco tiempo de profesar sus votos, la santa enfermó gravemente, al punto de que su vida corría peligro. Los tormentos que azotaron su cuerpo por causa de la enfermedad los ofrecía y soportaba con paciencia y humildad y sobre todo meditando en la pasión y muerte de Jesucristo. Recibió muchos dones y regalos del cielo, revelaciones, gracias de profecía y milagros, luces especiales en los más delicados asuntos de los que ella nada sabía. Por ello, acudieron a consultarla papas, cardenales y grandes de la tierra igual que personas sencillas y humildes. A todos atendía con gran bondad y humildad, ya que se veía anonadada por sus miserias y se sentía la más pecadora de los mortales. El 2 de febrero del año 1590 expiró en el Señor. Hermanos, pidámosle a Dios que a ejemplo de Santa Catalina de Richie tengamos un alma pura y casta adornada con las más bellas gracias del cielo. Amén.